Tienen Vigil Sí, está aquí encima de... ¿Está encima del mueble? ¿Le puedo pegar el Walvan o qué? Una ronda con Grimm, ok Un montón de agente ese Se va a montar otro arriba Jager Injur, podemos darle, eh, uno Injur Vale, dale, dale Abre ahí, Puma, Puma, abre ahí ¿Qué coño? Cuidado, Nate, me mata No sé qué mierda me ha dado ¿Qué coño me ha dado, tío? ¿Desde...? ¿Desde la ventana o...? No sé qué me ha dado, tío El Vigil montado trae la bomba Se pegó A la plaza que he metido Mierda Mierda Acima de la mesa Ha salido alguien Se ha liado El Vigil está... Ha subido al... Ha subido, ha subido No, estaba matando a Lays ahí, tío Nos mata él ¿Has visto, Soraka, a tu compañero de trabajo? Bueno, del otro sector El... Viviendo en la... ¿Te ha montado una bicicleta ahora? Sí Está loco en la cabeza, tío ¿Se ha montado una? Una bicicleta Porque como le han retirado el carnet Pues ahora reparten bici Jejeje Que te salte un semáforo con la bicicleta Para que veas donde lo ponen Jejejeje Seguro que tú te saltas semáforos ahorita Aquí hay... Ningún semáforo Jejeje Aquí hay dos semáforos Ya hay cámara Si te lo saltas Va al iceberg Además te doy Que los ciclistas no se sabe Del código de circulación Bang Los ciclistas son gilipollas todos Todos Y si yo tengo algún ciclista Que me esté cuyando Eres gilipollas Son... Posiblemente de los peores grupos Que se han creado, tío Los ciclistas Pero ya no digo los ciclistas, tío Que van por la... Hablando como si fueran terroristas Ya, ya, eh Yo te estoy hablando de los ciclistas Que van por ciudad ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Yo estaba de camino a casa Tranquilamente Con mi cochecito Cuando de repente He llegado a una calle En la que se ve que estaban limpiando, ¿no? Estaba el camión este El agua Tirando ahí la acera Los muy inteligentes En vez de cortar la calle Estarían formando una cola detrás de ellos Mientras se iban limpiando Ya salió toda la gente allá a raguearles Se ha bajado del camión Ya empezó a meterse de leches Con un calvo que había en un merced Ha sido todo muy cómico, ¿no? ¿Eso dónde? Aquí es lo, amigas Se puede brichear, eh Si me dejáis un drone en... Se puede brichear, el problema es que tiene un tubarado y un pavo en la puerta Entonces... Yo si quieres pongo esto ahí, pero vamos, no va a hacer nada Dale, dale, que yo lo cubro Yo me voy ¿Qué es? Ya está congelado Vale, bueno, cuarto... Se puede... puedo tirar Jinx, si queréis Por otra alguna pa' el... Semimuro En luces Está tocadísimo así Vale, cuarto bandit Vale, tiro... Tiro Jinx o... Tiro una al cortito pequeño Perfecto, la Jinx de la victoria La candela de la alegría La candela de la alegría Yo cualquier día cojo con... Cojo con la bendito... Ya está bien Te pego una pentakilla ahí como un animal, vaya Me saco los... El Vsat, los perros y el enjambre de una Pam, pam, pam La demoledora Vale, si te quedes sin pila el GPS, pues te sacas el Vsat Me ha tomado por culo, digo, venga Digo, mierda, a una de los perros, doy marcha Vale, vale A mí es que me jode un montón, tío, sobre todo del ciudad El otro día, bueno Para por las nueces, mancha Eso nos lo han quitado, que lebras De... Centro de Madrid Lo quitaron, yo creo Tiro, una pava El que en el bici Las bicis estas eléctricas Había... Mira, habían cuatro carriles En los carriles del medio, tío Y dices Porque no te ponen en un extremo que tienen mazo carriles Me tira al carril de la derecha y no molesta Y encima ahí sacándose semáforos Sí, sí, van locos, van locos. Porque no se cree en vehículo, tío, se cree en peatón, vehículo y transformers, ¿no? Y luego encima, una vez que llegué a casa, estaba aparcando y veo un pavo con el monopatín este yendo en dirección contraria por encima por la carretera que los coches van a toda hostia. Yo conozco un pibe, y lo conozco muy bien, que es, o sea, no se sabe qué es él, o sea, se sabe que es él, pero no todo el mundo sabe quién es, que un pibito venía a dirección contraria con una patineta, y ese pibe que yo conozco venía follado por un Hyundai Tucson, que es un pedazo de coche, y lo mató al chiquillo, voló 15 metros, voló el chiquillo, 15 metros. Joder, y desfudo defenderse y no seguir por la cárcel. Hombre, honestamente, tampoco es que sea mi amigo, nos conocemos bastante por el tema del taxi, pero, pero es verdad que, creo que no está en la cárcel, eh, creo que aún no es de la cárcel. Tenía que ver a nivel de derecho quién tiene, ya. Tenía que ver si el pavo va, el dirección, mal. Era un pibito, de 15 años, venía en dirección prohibida con la patineta, la cosa como son. Sí, que al final eso no es que... Ah, sí, el pibe, que el pibe es un poco rápido, bueno, vale, gilipollas también, pero el pibito iba con la patineta bajando, encima era una bajada curva, ¿sabes? Oye, con la patineta he vuelto loco, yo, ni tanto ni tampoco. Busteado en el monstruo. Ni tanto ni tampoco. Buena. Vale, voy a entrar a un canario atropella a un grupo de ciclistas borrachos, esto sí que es arrasar y no lo del volcán de La Palma. Estaba yo dentro de punto esperando a que se hubiera volado aquí de la escalera. Ya me ha activado. Necesitaba matar a dos así rápido. Todo el mundo se metía con el pibe, ¿no? Que la gente en la carretera, no sé qué. Digo, hombre, el padre, hasta en TikTok salió así famoso el padre en TikTok porque subía vídeos y fotos de lo del niño, no sé qué. Y del coche, del colegio. ¿Como el Jeremy? Sí, sí. Igualito. Pero si el chico iba en dirección contraria... Y cerca de donde vivo yo atropellaron también a una chavala con un camión y el camionero ni se enteró de que se la había llevado por delante y la encontraron como mazo de lejos de donde la habían atropellado porque debido a arrastrarla una barbaridad. Tardaron en encontrarla un... No sé si un día, ¿eh? ¿Por qué? No, claro, un camión de... La arrastró... Aquí también. Hace muchos años, yo no había ni nacido, hace muchos, muchos años, un padre a su propio hijo, tío, trabajando con los camiones. Claro, si tú te pones detrás de un camión de estos grandes, grandes... Claro, no ves. Y el padre, el padre, dando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, el hijo no se dio cuenta, no sé qué, y se cargó al propio hijo, claro, con el camión. No, tío. Qué duro. Esto hace muchísimos años, en plan. Tío, ni había nacido. Le quiso acercar al trabajo. Es exagerado, ¿eh? Es, claro, claro, es una locura, tío. Es que es una puta locura. La verdad que... Uy. Me han vuelto a... Me cago en la puta. Esto no se podía reforzar en dos tramos. Me lo han vuelto a cambiar. ¿En serio? Sí, joder, lo he reforzado pensando que se reforzaban dos tramos, tío. Me cago en Dios. Joder, pues estaba guay. Eso no es porque lo cambien. ¿Tienen Twitch? Sora. Dímelo. Podéis cambiar el mutuo este y ponerlo allá atrás del todo. Para allá voy. En bomba de A. Para allá voy, para allá voy. Va muy a la main bridge, yo creo, ¿eh? Ahí otro ha cruzado, ¿eh? Lo tenemos cerca de la puerta, güey. Wow. ¿Es que hay un encuadrado o eso es vosotros? Mátalos, Sora. Sal. Sal por ahí. Si tienes pegado la puerta, la derecha ha cerrado. He herido. ¿Espera, Sora? Espera, espera, espera. Tocado, tocado. Me está angusheando ya. Está en puerta de brecha. Los dos en brecha, los dos en brecha. Fuera de brecha. Y tiene la cámara de... Ahí está. La Twitch dronea. Cuidado el wallbang, David. David, te veo, te veo. Ítate. Ah, me ha tirado el wallbang. Fuck. Mira que intento tirar ese cuadro. Un runout lo coméis, ¿eh? En ventana. Un runout lo coméis en ventana, ¿eh? Ay, cuidado, cuidado. ¡Ah, no! Uno injure. Uno injure, uno injure, sal. Lo está curando ya. ¿Dónde, cojones? Prefair, pa, 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 pa. Ahí está, allí sí. Oley. Esa, eh. A ver, no. Jugalo, mono. Sirve. Vale, vale, vale. Madre mía, un superhéroe. Como ahora esa skin de ya. Superhéroe mexicano. En vez de Kappa, lleva a Poncho. Subecompa. Que decido. Subecompa. 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 Subecompa.